12 del mediodía con 26 minutos hora de San Salvador, 7 de la noche con 26 minutos hora de Barcelona, España, hasta donde viajamos gracias a la tecnología para hablar con el historiador salvadoreño radicado en la ciudad condal, Carlos Cañas Dinarte. Hola Carlos, qué gusto saludarte, bienvenido a Noticias Cuatro Visión. Encantado, mucho gusto. Muchísimas gracias. Hemos estado actualizando a la audiencia sobre lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Lo que no hemos hecho todavía, Carlos, es contarles un poco de historia, cuál es el origen de este conflicto. Tenemos algunos minutos para hablar al respecto. ¿Puedes ayudarnos, por favor, a entender en primera instancia cuáles son los orígenes de esta relación tan conflictiva entre ambas naciones del este de Europa? Sí, bueno, hay que recordar que esta es una herencia bastante antigua. Ya en el siglo XIX se había desarrollado la guerra de Crimea, que es una península estratégica en el Mar Negro. Y básicamente lo que ha hecho Putin en los últimos ocho años es retomar ese conflicto, ¿verdad? Bueno, pues, eso es lo que mantiene bajo amenaza no solo a Ucrania, sino también a Moldavia, a Bulgaria, a Lituania, a Letonia y a otros países de esa cuenca. Entonces, en 2014 también en Ucrania se produce un cambio violento de gobierno, se echa a los prorrusos y asume un gobierno, el gobierno actual, que es más bien aliado de la Unión Europea y de Estados Unidos. Entonces, eso marca una profunda división con respecto a los intereses de Rusia en la zona y hace que, de alguna manera, existan acercamientos con la organización del Tratado del Atlántico Norte, lo cual representa una amenaza militar para Rusia y eso no le ha gustado a Vladimir Putin y, por tanto, pues, en la madrugada ha tomado la decisión de prácticamente responder militarmente contra Ucrania. Es una invasión, hay que decirlo así, es una invasión, es una guerra declarada en la zona, pero básicamente ha detonado y ha destrozado por completo los acuerdos de Budapest, por los cuales Ucrania le entregó a la Rusia de Putin los misiles nucleares que tenía. En la actualidad no tiene ninguno, pero Rusia sí tiene 6.255 cabezas nucleares y es su arsenal, pues, un arsenal enorme de cabezas nucleares. Y también dinamitó Putin con la invasión, ha dinamitado los acuerdos de Minsk, en los cuales, pues, se trataba de darle un espacio a las repúblicas separatistas prorrusas del Donbass y, pues, eso también se ha ido al garete, ¿verdad? Entonces, digamos que el momento de la diplomacia ya pasó y ahora hay un momento donde la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otros países están imponiendo sanciones económicas, lo cual está teniendo graves repercusiones inmediatas, ¿verdad? No olvidemos que Rusia es el tercer productor mundial de petróleo, es el segundo productor de gas natural y también es un productor mundial muy importante en otras materias primas. El papel para imprimir los periódicos de casi todo el mundo depende de Rusia, ¿verdad? Entonces, las cadenas de suministro van a sufrir muchísimo en los próximos días, semanas y meses. Y ahí la importancia de entender las repercusiones que este conflicto pueda tener en este lado del mundo. Porque hace algunos días hicimos un zondeo con la población salvadoreña para preguntarle qué sabían o qué pensaban de este conflicto y prácticamente la gran mayoría de los consultados dijeron no tener información ni tampoco sentirse preocupados por lo que vaya a ocurrir por allá porque obviamente la distancia es enorme. Pero si lo ponemos en el contexto del que nos estás hablando, Carlos, definitivamente las repercusiones aquí se van a sentir también, más temprano que tarde. Si las repercusiones las vamos a empezar a sentir en todos lados. Aquí hoy por la mañana, por ejemplo, la tonelada del trigo ya vale 344 euros, o sea, con unos 400 dólares la tonelada de trigo. Eso indudablemente va a encarecer el kilogramo de harina que se pueda comprar en el supermercado. Eso va a lanzar el precio del pan. La gasolina, por ejemplo, también ya está sufriendo el impacto de ese crecimiento por encima de los 100 dólares el barril de crudo. En el caso de El Salvador, uno de los impactos más inmediatos que va a haber es indudablemente el precio de la gasolina, pero también el precio del gas propano. Por ejemplo, el gas propano que llega a México y que luego baja a Centroamérica es gas propano que llega o de Ucrania o de Rusia. Entonces vamos a ver esas situaciones incrementarse en muy poco tiempo. Aquí mucha gente ya está haciendo acopio de recursos, ¿verdad? Porque es importante guardar para los próximos meses algunos recursos que van a encarecerse dentro de muy poco tiempo. Ese es un muy buen consejo. comenzar a hacer acopio, ¿verdad? Y un llamado también desde ya para los productores y distribuidores de estos productos para evitar la especulación de precios antes de tiempo. No vayan a tirar los precios hacia arriba antes de tiempo. Tenemos que ir a la pausa. O acaparar. Diga. O acaparar. Acaparar productos tampoco es conveniente, ¿verdad? Eso no beneficia en nada a la economía nacional. Entonces las repercusiones van a ser muy grandes. Eso sí se ve venir y sobre todo mientras perdure esta situación de la caída de las bolsas, de los de los activos, mientras el mundo se refugia en el petróleo, en el oro y no en las criptodivisas, por ejemplo, la economía salvadoreña se va a ver muy afectada. Definitivamente. Tenemos que hacer una pausa ya, Carlos, pero una pregunta rápida. Algunas visiones, las más apocalípticas, hablan que estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. ¿Tienen sentido estas versiones, Carlos? Pues recién hace menos de una hora el presidente de Lituania, Gitana Sauceda, ha lanzado una alerta roja de que siente una inminente invasión rusa a su territorio. En tanto esto sigue escalando, no solo vemos la posibilidad de una tercera guerra mundial, sino la posibilidad no tan remota de la primera guerra nuclear mundial. Entonces se ve venir algo como eso a gran escala, pero no vemos involucrarse a la ONU. Por ejemplo, el secretario general de la ONU tuvo que reconocer que se había equivocado en cuanto a todas las señales que había de la invasión inminente a Ucrania. Y bueno, pues los errores están costando caro. Enterado. Carlos, agradecemos muchísimo este enlace hasta Barcelona. Gracias por ayudarnos a entender la historia, a conocer la historia y a entender las repercusiones de este conflicto. ¡Suscríbete al canal!